Corazón, de la gente siempre desgastida Hoy en tu cuerpo una visita Hoy en tu cuerpo una visita Hoy en tu cuerpo siento amor y mi corazón no va a vida Soy de prender la luz Y de arrancar tu camino Pero yo estoy oscuro si hay llor de este reloj en tu sueño Y de arrancar tu camino Pero yo estoy oscuro si hay llor de este reloj en tu sueño Y de arrancar tu camino Y de arrancar tu camino ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!